Septiembre está a la vuelta de la esquina, de hecho ya el próximo domingo es 1 de septiembre. ¿Y qué toca en septiembre? Pues repasar las tendencias. Es el mes en el que todas las que nos dedicamos al tema de la moda te vamos a estar dando la matraca con el tema de las tendencias. Así que nada, como ya prácticamente estamos en septiembre y ya te he venido contando algo acerca de las tendencias, ¿qué te parece si empezamos a desgranarlas y a verlas una por una para ver cuáles son las claves, cómo llevarlas y ver si realmente a ti esta tendencia en cuestión pues te gusta o simplemente pasas de ella. Así que en el vídeo de hoy vamos a estar hablando del estilo western o lo que es lo mismo, el lejano oeste, como decíamos nosotros antes. Vamos, el estilo cowboy. Si este estilo te gusta y crees que puede encajar contigo o que puedes coger alguna pincelada y llevarla a tu terreno quédate a ver este vídeo porque te voy a estar dando todas las claves. Ya sabes que esto de la moda es cíclico y que este estilo se llevó también mucho al principio de los 2000. Es verdad que no es un estilo excesivamente sofisticado así que te va a ir bien si tu estilo es más natural y no es a lo mejor tan elegante o tan sobrio. Pero como te digo siempre se puede incorporar alguna pincelada de este estilo a tus looks habituales. Vamos a empezar repasando lo que son las claves del estilo. Ya sabes que es un estilo muy natural y que tiene un puntito también de romántico. Se caracteriza por ser bastante cómodo y sin duda tiene ciertos puntos que lo hacen muy identificable. Vamos a repasar cuáles son estos puntos. Por ejemplo los pañuelos. ¿Quién no ha tenido un pañuelo de estilo cowboy? Sobre todo en la época de los 2000 finales de los 90. Ya sabéis que se llevaban muchísimo tanto por ejemplo anudados en lo que es la muñeca, en el pelo, en una coleta o incluso en lo que es la trevilla del pantalón vaquero. Los utilizábamos un montón. El típico en rojo, negro y blanco o de un montón de colores. Pues nada, si tienes algún pañuelo de este estilo rescátalo porque ahora mismo también están muy de moda y lo puedes estar utilizando de la misma manera o en algún detallito, incluso ponerlo en algún bolso o en alguna cosa de este tipo para darle ese puntito. O como hemos visto en pasarelas que se los ponen a modo de top. No ya este típico sino un top específico que parece o simulan lo que es un pañuelo pero en realidad son un top. Otro elemento característico de este estilo son los flecos. Los flecos, el estilo cowboy, ya sabéis que lleva muchísimos flecos tanto en accesorios como en la ropa. Bolsos con flecos, botas con flecos, chalecos con flecos, todo lo que es el mundo fleco entra mucho en este estilo cowboy. Y por supuesto también los cinturones XL. ¿Os acordáis de esos cinturones que llevábamos a la cadera? Yo por lo menos los he llevado. Y eso que en ese momento no conocía tanto el mundo de la asesoría de imagen y no me daba cuenta de que esos cinturones anchos a la cadera a mí que soy una figura triángulo pues no era lo que más me beneficiaba. Pero en fin, en esos tiempos una era joven y se lo ponía todo. Pues sí, los cinturones XL con estas hebillas grandes con estas tachuelas típicas de este estilo pues los vas a estar viendo en un montón de tiendas. De hecho, yo ya me he pasado por tiendas para ver si este estilo ya lo podíamos ir encontrando y sí que he visto bastante. Eso sí, yo ya te lo he advertido. Los cinturones a la cadera nos añaden volumen a las que somos de cadera ancha. Por lo que si tú también eres de cadera ancha pues este detalle pues mejor lo obviamos. Pero si no eres de mucha cadera y quieres darle un poquito de volumen a tu cadera pues ya sabes lo que tienes que hacer apuesta por esta tendencia. Pero también podemos llevar el típico cinturón un poquito más finito que va a lo que es la cintura y lleva estas hebillas plateadas incluso la doble hebilla plateada también me gusta un montón y es como muy típica de este estilo. O por ejemplo, los fajines fajines de cuero que también son muy propios y que quedan genial para ajustar un vestido que es a lo mejor un poquito más vaporoso o por ejemplo, una falda larga de corte canastero que también va muy en esta onda. El tejido denim es otra característica del estilo cowboy o el estilo western. Ya sabéis que el origen del tejido denim era para hacer ropa de trabajo. De hecho, Levi Strauss que fue el que lo lanzó a la fama lo que hacía era confeccionar pantalones de trabajo para los mineros allí en la costa oeste. Se hizo tan popular incluso los actores de Hollywood ya empezaron a utilizarlo y ya pues ya sabéis todo lo que nos gusta lo que es el tejido denim. Así que nada, tejido denim no puede faltar como marca de ese estilo cowboy. Otro punto característico de este estilo son los sombreros y las corbatas de bolo. Es verdad que bueno que he estado ya viendo en tienda un montón de sombreros. Ahora para lo que es el otoño-invierno podría ser un punto muy muy interesante porque además los podéis encontrar a precios muy asequibles si queréis daros el gusto de incorporar un sombrero de estilo cowboy a vuestro look de otoño que yo creo que le puede dar un punto espectacular. Igual que pasa con lo que es la corbata de bolo que es un accesorio muy interesante para tenerlo a modo pues igual que te pones un collar pues te puedes poner una corbata de bolo y le da ese puntito así súper chulo a cualquiera el look que te pongas. Y sin duda para mí el elemento estrella de lo que es el estilo cowboy son las botas. Bueno si tienes que comprar solamente una cosa yo me quedaría con las botas serían una de las mejores inversiones que podrías hacer porque las vamos a estar viendo de todos los colores de todas las alturas más altas más bajitas en negro con tachuelas con grabados de estrellitas y este tipo de cosas que ya sabes que también es muy del estilo cowboy las vamos a estar viendo por todas partes. de hecho yo tengo unas de hace por lo menos dos años que las he estado utilizando un montón y que este otoño invierno no voy a parar de ponérmelas son súper cómodas con un taconcito así bajito y las he visto exactamente las mismas en extradivarium que yo las compré en extradivarium pero también las podéis encontrar en pool y las podéis encontrar prácticamente en todas las tiendas porque ya os digo que va a ser el elemento o el calzado estrella para esta próxima temporada mirar si es un elemento estrella que incluso en la última temporada de Emilia en París que si no la habéis visto y os gusta el mundo de la moda pues no sé qué estáis esperando para verla porque es que yo la primera parte de esta temporada pues creo que me la he visto en un día o dos creo que dos bueno lo que me pierdo lo que os iba diciendo ella saca este look divino y maravilloso que como veis lleva como protagonista lo que son las botas de estilo cowboy es muy facilito de recrear de hecho yo ya os lo he recreado en un short que os dejé hace unos días pero os voy a dejar también por aquí de donde son las prendas que yo he seleccionado porque es verdad que es un look muy facilito de recrear y que tiene como ese puntito también del estilo cowboy pero llevado de una forma mucho más elegante como mucho más parisina pero para que veáis que simplemente dándole un toquecito con alguno de estos elementos pues puedes transformar un look como muy sencillito como muy normal en un look de tendencia repasando cuáles son las claves del estilo cowboy pues incorporar alguno de estos elementos los pañuelos los flecos los cinturones XXL el tejido denim por supuesto no hay nada más cowboy que el tejido denim las córbatas de bolo o los sombreros y mi apuesta personal las botas estilo cowboy ya te digo que esto tiene como un aire muy romántico porque que me dices de esos vestidos estilo casa de la pradera así como muy vaporosos y con mucho movimiento de estampados florales que luego te pones a lo mejor con una chaqueta de tejido vaquero con unas botas cowboy y ya le vas dando como todo ese aire ese aire pues muy bohemio porque este estilo tiene ese rollo bohemio por eso te digo que es un estilo que encaja muy bien con el estilo natural y con el estilo romántico colores que son más bien apagados no utiliza colores excesivamente brillantes tiene ese punto campesino como de granja y también vamos a ver mucho el tema del encaje que viene muy bien también para este estilo esas faldas de encaje que ya hablaremos de ellas en otro vídeo también son muy propias de este estilo cowboy te voy a dejar por aquí algunos ejemplos para que los veas y vayas cogiendo inspiración de cómo puedes crear look de este estilo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y que hayas cogido alguna que otra idea si esto de ver las tendencias al detalle te interesa te digo que voy a estar haciendo más vídeos de este estilo así que si quieres que veamos una tendencia en concreto déjamelo en los comentarios para próximos vídeos y como siempre te digo si este vídeo te ha gustado compártelo en tus redes sociales y envíaselo a tus amigas por whatsapp si aún no estás suscrita al canal por aquí puedes hacerlo ya sabes que esto es totalmente gratis y que a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti como el de este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante y ahora cuéntame ¿crees que vas a incorporar algún elemento del estilo cowboy a tu armario de otoño?